La visita en solitario a Nicaragua del presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie, Dante Mossi, y su discurso reflejan la precaria posición de la dictadura en esa entidad multilateral, así como en la cercanía existente entre ambos funcionarios. Mossi llegó a Nicaragua para la inauguración de la nueva sede del Bessie en Managua. El plan original era inaugurar el edificio en diciembre pasado, pero 10 de los directores del Bessie se opusieron por considerar que la imagen del banco sufriría deterioro si Mossi aparecía junto a Ortega. El banco ha recibido muchas críticas por hacer de la vista gorda a la represión gubernamental en contra de la ciudadanía nicaragüense, lo que no impidió que siguieran otorgando recursos a la Policía Nacional, que es punta de lanza de esa represión. El funcionario hondureño prometió que seguirán apoyando algunos proyectos, como el de desarrollo de un puerto en Bluefields y la ampliación de la red vial hacia el Caribe nicaragüense. Las sanciones internacionales contra Rusia afectarán proyectos a futuro entre el Kremlin y Managua, valoran expertos consultados por Confidencial. El problema de las inversiones rusas en Nicaragua es su baja incidencia y que muchas terminan como promesas falsas de la propaganda del régimen orteguista. Uno de estos proyectos fallidos es la ampliación del Aeropuerto Internacional de Managua, anunciada por Laureano Ortega Murillo desde abril de 2016. De acuerdo con reportes de los medios de propaganda del régimen, el proyecto consistía en un crédito concesional de 300 millones de dólares con bancos rusos para la ampliación de la pista y la terminal del aeropuerto. El hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo también prometió financiamiento ruso para construir un complejo de silos y molinos para el almacenamiento y procesamiento de granos básicos. Este otro proyecto tampoco se desarrolló. El analista de Centroamérica del International Crisis Group, Tiziano Breda, explicó que si estas inversiones no se ejecutaron, es muy poco probable que las mismas puedan desarrollarse luego de la batería de sanciones en contra de Rusia en represalia por la invasión a Ucrania ordenada por Vladimir Putin. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social omitió el impacto sanitario de la COVID-19 durante el primer año de pandemia en su anuario estadístico de 2020, que acaba de publicar con más de un año de retraso. En el documento no se mencionan ni una vez las palabras pandemia, COVID-19 o SARS-CoV-2, a pesar de que esta enfermedad sí tuvo un impacto en las hospitalizaciones, en la mortalidad y en la economía del país, según otros indicadores del Ministerio de Salud. El anuario sí reconoce que durante el primer año de pandemia hubo un incremento en los subsidios por enfermedades respiratorias, pero no es atribuido a la COVID-19. En 2020 se emitieron 42.625 subsidios por enfermedades del sistema respiratorio, que son 3.9 veces más que los otorgados un año atrás. Este incremento se atribuye a la COVID-19 por la decisión que tomó el INSS en mayo de 2020 de prohibir los subsidios a los pacientes sospechosos del nuevo coronavirus y clasificarlos con otras enfermedades. La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, Samantha Power, calificó este jueves 17 de marzo como una farsa orquestada por el régimen Ortega Murillo los cargos imputados en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Power denunció que intenta silenciar a la sociedad civil y a los medios de comunicación, mientras destacó la labor de la extinta organización en defensa del acceso a la información pública y el fortalecimiento del periodismo independiente en Nicaragua. La declaración de Power supone un respaldo internacional para la Fundación Violeta Barrios y su expresidenta Cristiana Chamorro Barrios, sometida desde el año pasado a un juicio político bajo cargos de lavado de dinero imputados por el régimen, que sostiene que la ayuda del programa de medios fue usada para desestabilizar. Cristiana, su hermano Pedro Joaquín, los ex trabajadores de la Fundación Walter Gómez y Marcos Fletes y el conductor de Cristiana Pedro Vázquez fueron declarados culpables en este caso el pasado 11 de marzo, aunque la Fiscalía no pudo aprobar ninguno de los delitos imputados. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le recomendamos leer el reportaje 10 momentos que marcan los dos años de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua.